La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Qué porción es para las ofrendas? Leamos la palabra Señor de Euteronomio capítulo 16 y el versículo 17. Dice así Cada uno con la ofrenda de su mano Y dice el texto Hablando de ofrendas ¿Cuánto realmente yo debiera dar? Recuerden que del 100% que Dios me da El 10% es de Él Lo que hemos dicho como diezmo Ahora me queda un 90% a mí De ese 90% ¿Cuánto realmente yo debo dar? Ok Entonces veamos Algunos elementos Que debemos considerar Para poder dar En primer lugar Nuestras ofrendas son un reconocimiento y una expresión de nuestra gratitud a Dios Por sus abundantes dones La vida, la redención, el sustento y las bendiciones constantes de muchas clases Por lo tanto En el pasaje anterior Vimos que el volumen de ofrendas es según lo que hayamos sido bendecidos La Biblia resalta eso A quien se le dio mucho Mucho se le reclamará Dice Y a el que se le confió poco Se le pedirá también poco San Lucas 12.48 Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta Es la pregunta que aparece en el Salmo 116.12 ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? Bueno, la respuesta es que nunca podríamos pagar todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros Por eso Jesús cuando envía a sus discípulos Él les dice Bueno, de gracia recibieron, den de gracia Porque en realidad pagar todo no podríamos Otro elemento a considerar en la cantidad para dar ofrendas es Nuestras ofrendas contribuyen al desarrollo de un carácter semejante al de Cristo ¿Cuál es ese carácter? Dar Él cedió a sí mismo incluso De este modo cambiamos del egoísmo al amor Y debemos preocuparnos por los demás y por la causa de Dios Así como lo hizo Cristo Recordemos siempre que de tal manera amó Dios Dice Que dio Entonces ¿Qué conclusión podemos sacar? Dos Y dos lecciones también para nuestra vida La primera Traer una ofrenda al Señor Es un deber cristiano Con implicaciones espirituales y morales Descuidar esto es hacernos un daño espiritual a nosotros mismos Quizá más de lo que nos damos Segunda lección Una manera actual de dar según Dios nos haya bendecido Es hacer un pacto con Dios Ojo con esto Es hacer un pacto con Dios Por ejemplo Después de diezmar Voy a darle En ofrendas A Dios El 8% El 9% El 10% El 12% En fin De ofrenda Así Si recibimos más Daremos más Si recibimos menos Daremos menos Pero cuando hacemos un pacto con un porcentaje Entonces el porcentaje que hemos hecho pacto con el Señor Eso vamos a dar de ofrenda Así Seremos más Justos Con La promesa de Dios Recibisteis mucho Hay que dar mucho Dios te bendiga Soy Ebro Blero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación Si a ti De tu salvación De tu salvación De tu salvación Gracias.